Buenos Días Por el lago Continuamos con más del programa La mañana de este día viernes En el cemento de salud tenemos por acá Nuestra estimada doctora Angelique Espinales De MediNaturals Hoy vamos a platicar acerca del tratamiento de acupuntura Y masaje Esto para las personas que sufren migraña Con usted mucha atención Porque obviamente si pasa por esta condición Que mejor que tenga alternativas Que le brinden una mejor calidad de vida Mi estimada doctora Angelique Buenos días, bienvenida Muy buenos días, verdad Siempre muchas gracias por la invitación Igualmente tenerla por acá Bueno, siempre que nos acompaña Hablamos acerca de estas opciones Que es una medicina No alternativa Ahora es una medicina paralela Que obviamente le ayuda a los pacientes Que pueden tener una condición Una patología A tener una mejor calidad de vida Obviamente ellos siguiendo su tratamiento médico Pero a la par El poder llevar otros tratamientos Que te permitan el mejorar Acupuntura y masaje para gente que sufre migraña ¿Cómo beneficia esto? Bueno, la acupuntura lo que te ayuda a hacer Es relajar lo que son los músculos Y también mejorar la vasocondricción Y la vasodilatación En el caso de las venas y la arteria Porque recordemos un poco Que la migraña es un dolor característico Ya sea en la mitad del rostro O toda la cara Y puede ser pulsátil Es una característica diferencial En cuanto a la cefalea O el dolor de cabeza común ¿Por qué es pulsátil? Porque las venas están dilatadas Y contra ellas al mismo tiempo Entonces esto hace que el paciente Una de las características Es que tengo un dolor Pero siento que me punza La cien me punza Cierta parte de cierta área De la cabeza Exactamente Y no solamente es el dolor de cabeza También tiene otras sintomatologías Como pueden ser náuseas Pueden ser mareos Pueden ser una fotosensibilidad También el paciente es sensible a los sonidos También puede haber hormigios Y entumecimiento en los brazos En el hombro No es solamente el dolor de cabeza Yo mirábamos ahorita en pantalla Causas De lo que puede provocar la migraña Y usted ya le decía Que esto también se manifiesta Con diferentes síntomas Todo el mundo cree que la migraña Solo es dolor de cabeza Pero ya decía Este mareo Náuseas Mezcimientos en los brazos Sensibilidad al sonido A la luz Uno puede confundir esto con otra patología Exacto Por no conocer bien Cuáles son las reacciones Entonces la acupuntura lo que hace Es ayudar a que los vasos Van a estar en su normalidad Sí, sí O sea Porque normalmente hay una dilatación Y una constricción normal Pero en la migraña Es más acelerada Es más fuerte Ahora, como vos decías Que ahí salían muchas de las causas Las causas pueden ser genéticas Puede ser algo genético Puede ser también el abuso de cafeína Como también en ciertas personas La cafeína le ayuda a aliviar un poco el dolor El llegar de tomar café Entonces, no es que todo es malo en exceso Uno se puede tomar una tacita de café Por la mañana sin problema Pero si ya estás Que en el mediodía otra tacita A las 3 de la tarde otra tacita En la noche otra tacita Y no tacita Sino como vaso ahí litrero Entonces ya vamos mal, ¿verdad? Yo lo entiendo Hay personas que dicen Es lo que tengo Hay personas que dicen Si no me Andan con un malestar en la cabeza Es un dolorcito Si no me tomo mi cafecito No se me quita Y se toman el café Y se les quita Entonces, en ese caso La cafeína les ayudó Les produjo una vasoconstricción Y les alivió el dolor Pero hay personas Que esa cafeína Les puede activar el dolor Entonces, es importante Conocer cada quien su cuerpo ¿Verdad? Usted decía Pues en este caso Con la cafeína Pero también Conocemos muy bien De que la migraña Es un cúmulo de acciones ¿Cómo llega una persona A sufrir migraña? O sea ¿Qué es lo que provoca la migraña? O sea Esto es de la noche a la mañana Que alguien Está bien en su vida Había sentido Lo que es un dolor de cabeza Que es muy diferente De una migraña Y pasa a sufrir una migraña ¿Cuál es ese cambio radical De esta persona? Como te dije Pueden ser de cualquier tipo Ya sea genética Puede ser el abuso del alcohol El abuso de la bebida Con muchos preservantes Puede ser una vida Con mucho estrés Entonces No hay algo en sí Que te pueda decir Esto te lo va a desencadenar Porque cada quien es diferente Lo que es importante Es evitar todo esto Si generalmente En las familias Ya sabes que Hay personas Que padecen de migraña Entonces Evitar todas estas cosas Que te pueden llevar A padecerla Ya sea la carga excesiva De estrés Ya sea La cafeína Ya sea el sobrepeso El sedentarismo Entonces Tratar de llevar Una vida más activa En este proceso Y como miramos Ahí también Usted decía El masaje El masaje También viene a ayudar No solo la parte Del dolor en la cabeza Específicamente Usted hablaba Que también puede llegar A sentir la persona En tu vencimiento En los brazos Entonces ¿El masaje ayuda? Por supuesto Si vieron ahí Un poco en las imágenes También se miraban Unos ciertos puntos De acupuntura En el caso del masaje Este se utiliza Ya sea en el rostro En los brazos Y en las piernas Porque hay puntos Específicos de acupuntura Y en las manos Que hay un punto ahí Que mucha gente Lo maneja Que uno se hace presión Y para un dolor de cabeza Eso te lo quita Cuando es migraña Te puede disminuir un poco Pero no te lo quita Totalmente Entonces Lo ideal es complementar Las dos terapias ¿Verdad? El masaje Y la acupuntura Pero hay pacientes Que le temen a la aguja Porque como vemos En ciertas imágenes Ahí La acupuntura Se coloca en la cara Específicamente Entonces hay personas Que por si le tienen miedo A la aguja En el cuerpo Entonces en el rostro Es todavía más Ahí Para serte sincero Algunos puntos Pueden ser un poquito dolorosos Pues puedes sentir Un cierto malestar Cuando entra la aguja Porque obviamente En el rostro Tenemos más terminaciones Nerviosas Pero no es un dolor Aquel insoportable Puede ser Como un piquetito De zancudo Y solo en el momento Después se te quita Ese malestar Entonces Lo que hacemos Es complementarlo Con el masaje Pero Hay pacientes Que solamente Se tratan con masaje Y la acupuntura Te ayuda bastante Porque Utiliza esos mismos Puntos de acupuntura Se hace presión En esos puntos Específicos Y te ayuda A aliviar el dolor Ok Y lo bueno de esto doctor Es que si la persona Quiere sanarse Sentirse mejor Esto no está contraindicado Pero hay medicamentos Que pueden ser dirigidos Específicamente A la parte Del dolor de cabeza La parte farmacéutica Y Puede ser que Hay un componente Que esta persona No pueda tomar Exacto Que le puede dar Otros síntomas Como te afecta un poco Lo que es el sistema nervioso También Que por eso te dan En esos hormigueos En tu vencimiento Esas náuseas Entonces Estos medicamentos Pueden tener Otros efectos secundarios En el cuerpo Que afectan al paciente Entonces La acupuntura No tiene ningún tipo De contraindicación Y hemos notado En varios pacientes Que han llevado Una calidad de vida Excelente Se les recomienda Casi siempre El paciente Como Boimica Hasta que ya está Con la migración Y hasta que está Con la crisis Llega Desde la primera sesión Se siente una mejoría No del 100% Pero sí Por lo menos De un 80% El paciente Se siente totalmente Recuperado Y va a dejar Algo muy importante Usted lo decía Muchas personas Pueden llegar a su firma Mejorar Pero también Me imagino que Tienen que entender Que él también Tienen que aportar Exacto Poner un poco De su parte Para tratar De ver las cosas De diferente manera Porque nada cambia Por así O sea Va a salir de la clínica Con los mismos problemas Los que se fue una hora Y la otra hora Es diferente Y se acabaron las deudas Y todo Que creo que es lo que A todo le está afectando En este momento ¿Verdad? Entonces es importante También eso Trabajar un poco En la parte psicológica Emocional ¿Verdad? De las cosas Y también lo complementamos Con medicamentos naturales Que te ayudan A estar tranquilo A relajarte A dormir Este Todo complementariamente Y esto le permite Obviamente El ir quitando Porque usted decía La mirada Esta pues de insomnio Porque la persona No puede dormir Por el dolor de cabeza Entonces todo esto Ayudando a que la persona Tenga un cambio Usted le decía No espera hasta que ya No aguante Mejor vaya A una sesión Que le va a ayudar A mejorar Mejorar su condición Como más o menos La persona Ya ve usted decía Hasta un 80% de diferencia Sí No significa que ya mejoró O sea Tiene que por lo menos Complementar la terapia Es que es importante Bueno Es 80% que usted decía Es en la primera sesión Correcto El paciente Desde la primera sesión Ya se siente la diferencia Y él puede decir Ya no le he sentido Pero se siente Eso es algo muy importante Que tratamos siempre De inculcarle al paciente Que tiene que continuar Que es importante Un mínimo de 4 sesiones seguidas Aunque sea una semanal Y después Cada 15 días O mensual de mantenimiento Porque es importante Y esto le permite Obviamente Sentirse mejor Exacto Para la prevención Más que todo Para la prevención Usted dice que esto Lo acompaña también Con medicamento natural Para que también Nos pueda ayudar O diferentes opciones naturales Como para que le permitan dormir Sentirse relajado Tranquilo Que son parte De las medidas Manifestaciones Que van a provocar No migraña Para la acumulación de estrés Mi estimada doctora ¿Dónde está la clínica? Por favor Para que se vayan a acompañar Nuestros amigos televidentes Y desde hace su cita Para poder ser tratado Más Conocemos que muchos Pueden sufrir esta situación Así es Estamos en Bolonia De la óptica nicaragüense Una cuadra al este Una y media al sur Estamos trabajando Con previa cita Y nos pueden contactar Por el whatsapp El 5823 3403 A mano derecha Oye No se van a perder Ahí está Y parqueo Y todo Perfectamente Pueden estacionar su vehículo Y pueden disfrutar En las redes sociales Medinatural Estamos ahí Como en clínica Medinatural En Facebook Y en Instagram Ok Ahí tienen la información Entonces Para que usted también Pueda desde ya Agendar su cita Con tiempo Y el poder ser tratado Se sufre migraña Como ya Nos mencionaba Nuestra invitada Es importante La prevención Para evitar situaciones mayores Que puede provocar La migraña Vamos a ir a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 ¡Gracias!